Vamos a hablar de lo que es la indicación para la colocación de amalgamas y la indicación para la colocación de resinas. ¿Podemos hacer una comparación de cuál es mejor o no? Muchos de nuestros pacientes nos hacen esta pregunta. Los invito a que se queden durante este programa. Vamos a aclarar algunas dudas. Bienvenido, Fernando, aquí al programa. Hola, doctor. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, pues vamos a hacer como una mesa de debate, una de, pues de puntos de vista acerca de este tema que es muy común en todos los consultorios dentales y los pacientes, yo creo que todos, absolutamente todos, en determinado momento se hacen estas preguntas. La amalgama y la resina son materiales que se utilizan para un fin, que es obturar una cavidad que fue hecha por caries. El paciente tuvo caries en alguna pieza con indicaciones específicas, que tiene una caries de segundo grado, que es que abarca esmalte y dentina y hace una cavidad. El dentista, pues su objetivo es limpiar esa cavidad y obturar. El día de hoy nosotros tenemos dos opciones para restaurar esas piezas o obturarlas. Y una de ellas es la amalgama y otra es la resina. La amalgama es un material que fue utilizado desde hace muchísimos años. Este, y si les recuerdo poquito, pues es una aleación de metales. Tiene principalmente plata, pero tiene cobre, zinc, este, y también contiene un material que se llama mercurio. Este material mercurio, pues evidentemente es el que en estos momentos es que entra en controversia y hay muchas fuentes o inclusive muchos dentistas o muchos pacientes que no lo eligen porque creen que este mercurio puede presentar una toxicidad a nivel salud para el paciente. Vamos a entrar un poquito más de detalle de todas maneras al final, pero a mí lo que sí me gustaría mucho en mi opinión personal, este, como definir, es que definitivamente la amalgama y la resina, pues son materiales con propiedades distintas que tienen indicaciones en particular y las hemos puesto en competencia desde el principio. Yo les hago una, como una analogía a los pacientes y le digo, te resultaría difícil, si una persona está, este, compitiendo ballet y una persona está compitiendo canto y los dos son muy buenos, los dos entran dentro de las bellas artes, ¿verdad? Y que tú puedas decir, ¿cuál es mejor, el bailarín o el cantante? Pues sería como medio complicado poder saber, porque al final de cuentas las dos son bellas artes, las dos expresan un, un, este, pues sí, una bella arte al final de cuentas, pero cada uno tiene características distintas que las hace que sea difícil poder encontrar o ponerlos en competencia, si hay lugares donde se hace esa competencia, pero en realidad es como difícil y algo así ocurre con la amalgama y con la resina. Las dos son materiales de obturación al final de cuentas, pero las dos tienen características distintas y entonces eso es lo que hace complicado que nosotros podamos definir el día de hoy, este, y lo vamos a profundizar un poquito, pero definir qué es mejor. Entonces vamos a partir en que son, son, eh, eh, materiales utilizados para el mismo fin, pero tienen características distintas que eso lo hace que pueda ser mejor para un caso específico, o una, una restauración que la otra, ¿verdad? Fíjate que esto es muy importante que lo aclaremos, al final de cuentas, pues bueno, este, sí, incluso entre nosotros mismos como odontólogos, tenemos formas y criterios muy distintos de pensar. Yo a veces lo comparo como, bueno, yo convivo con personas que tienen un régimen de alimentación, pues diferente, tengo muchos amigos que son vegetarianos, muchos amigos que, bueno, pues que también son ovo-lácteo-vegetarianos, muchos, y entonces dicen, es que es malo, o veganos, inclusive, exclusivamente veganos, y entonces, eh, eh, no comen carne, unos, son diferentes, entonces hay que respetar, y cada uno creemos a veces que tenemos la razón, yo digo, bueno, pues es que las amalgamas son buenas, o son malas, pero según qué, cuál es el criterio. Claro, es, ahora sí que qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué está mal, es, es, es muy complicado, y aparte, eh, partiendo del punto de que cada ser humano y cada cuerpo reacciona de forma distinta, y que hay demasiados factores que alteran, ahora sí que la, la respuesta de un material, hace cuenta que resultaría bien complicado, y en eso vamos a caer al, al final de cuentas, en que cada material, sí se va a ir, sí se va a ir, este, eliminando la amalgama, pero hay otras razones por las cuales, no por la que de principio se, se, se presume, ¿verdad? Voy a echar este tiempo para invitarlos a que vean otros programas que tenemos grabados con el doctor Fernando Fonseca Lira, quien es especialista en prostodoncia, y estamos con estos videos que grabamos aquí en el programa Odontología para Todos, los cuales subimos a YouTube, eh, bajo un canal con el nombre de Clínica de Ortodoncia Avanzada, y bueno, eh, les recomiendo que vean estos temas, que fue una serie completa, muy interesante, por cierto, les sugiero que nos sigan. Esta es una imagen representativa que nos has hecho llegar, simplemente para que visualmente las personas que están ahorita en el programa, pues vean, y es prácticamente la, mi, el mismo órgano dental, la misma muela, después de que se cambió esa amalgama por una resina, ¿cierto? Exacto, exacto, y sobre todo una, para identificar, una amalgama básicamente es una aleación de metales que reconstruye la parte del diente, como se alcanza a ver ahí en la fotografía, y la otra fotografía es un material que se llama resina, y la resina, pues, básicamente tiene propiedades mucho más estéticas, hasta pudiera ser a veces difícil identificar lo que es resina y diente natural, y una amalgama, pues, es una aleación de metal. Ya, ya teniendo esas dos fotos, creo que podemos saber perfectamente cuál es una y cuál es la otra. Lo más obligado siempre es comenzar por las amalgamas, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Por antigüedad. Por antigüedad y porque se han ganado su lugar. Claro. Pienso yo. Tienen más de 200 años. Sí. Y, este, pues, realmente es difícil encontrar una persona de cierta edad que no tenga alguna amalgama o haya tenido amalgama en determinado momento. Claro. Pues, empezando de que son los primeros materiales de obturación para este tipo de lesiones, ¿verdad? Se tiene muchísimo tiempo utilizándolos como tal, y tienen características, pues, ventajosas. Este, hablando de ventajas principales, es de los materiales más resistentes. Tiene un tiempo de vida aproximadamente como de 15 años, y esto puede variar en base también a la mordida, a la fuerza, a la pieza en la que está colocada, este, a lo bien colocado. A la extensión original de la cavidad, ¿verdad? Exactamente, son muchos factores, pero más o menos tienen ese tiempo de vida. Hay personas que pueden tener hasta 20 o más años con una restauración de amalgama en una buena condición. Este, estos materiales, pues, como te digo, es una aleación de metales, básicamente, plata, cobre, zinc, entre otros, estaño, pero también contienen el mercurio. El mercurio es, es, el mercurio es un material que tiene como diferentes tipos. Hace cuenta, este, el mercurio que nosotros vemos en los termómetros es de un determinado tipo. El mercurio que se coloca en las amalgamas es de otro determinado tipo. El mercurio que contienen los pescados y los mariscos es de otro tipo. Al final de cuentas, el mercurio tiene propiedades similares y se comporta más o menos igual, aunque sea de un tipo específico o no. La información que se tiene sobre el mercurio y los daños a la salud, pues, son muchas. Nosotros podemos investigar en internet, este, efectos secundarios del mercurio y vamos a encontrar daños en los pulmones, en los riñones, inclusive hasta alteraciones en, en la, en la conducta de los niños. Bueno, hay infinidad de efectos secundarios. Tuvimos en una emisión pasada un programa de los riesgos de utilizar el mercurio. Y dentro de las cosas que mencioné en ese programa, hablaba de un término que se llama micromercurialismo, que ha surgido desde hace más de 100 años, casi 180 años. Y este término de micromercurialismo se refiere a cuando en el cuerpo se eleva la concentración del mercurio. Y se asocia incluso en nosotros, como odontólogos, en el índice de suicidio, ¿eh? También, ¿no? Sí, sí. Porque dicen, y la gente que no, que no sabe, pues los odontólogos somos los que tenemos la tasa de, de profesionalmente hablando, de índice de suicidio. O sea, el índice de suicidio es mayor que en todas las demás profesiones. Así es. Entonces, bueno, pues es una profesión estresante, pero no necesariamente quiere decir que es por el, por el mercurio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, volviendo al punto, el mercurio como tal, sí tiene un efecto negativo en la salud. Y al final de cuentas, hasta el día de hoy, no hay un estudio con la suficiente certeza y completamente comprobado de que la cantidad que se utiliza de mercurio o la cantidad que nosotros pudiéramos tener de contacto con los gases del mercurio, que es lo que genera el efecto negativo en nuestro cuerpo, pudiera tener algo comprobable de daño como tal. Por ejemplo, en este programa, en esta emisión del programa, cuando uno de mis pacientes supo que yo iba a hablar de amalgamas de plata y si existía un riesgo o no, pues hace cuenta que a mi WhatsApp me mandó artículos de internet, así como unos ocho. Claro, un poco se me hace a mí, un poco sensacionalistas, alarmantes, y entonces los pacientes a veces, pues dicen, se asocia, se relaciona, pero nunca dice, se comprobó. Claro. Y eso es muy diferente decir, es que se ha asociado a personas que tienen Alzheimer, se ha asociado a personas que tienen, no sé, déficit de atención, se ha asociado a personas que tienen, no sé, algún tipo de alteración neurológica, pero se asocia, pero no se comprueba. Sin embargo, yo sí mencioné en ese programa que, por ejemplo, las personas que consumen pescado a veces, sí se han llegado a intoxicar con la cantidad alta de mercurio, sobre todo cuando las fábricas vierten el contenido de mercurio en estos peces que se alimentan de ahí. Quiero que hablemos de estas ventajas de las amalgamas. Sí, exactamente. Mira, la primera es un material muy fácilmente manipulable, o sea, básicamente no se requiere demasiada habilidad para hacer que los componentes puedan tener una respuesta final de preparación, cosa que a veces, por ejemplo, en la resina, y lo vamos a ver si pudiera tenerlo. El endurecimiento se llama cristalización. Cuando se unen los componentes y se amalgaman, se endurece y se cristaliza. Y esa cristalización ocurre de forma independiente. Nosotros solo mezclamos y el endurecimiento ocurre por esa parte. Quiere decir que no dependemos de nada más que de la mezcla para que pueda ocurrir esa cristalización. Quiere decir que, bueno, no dependemos de eso. Eso ocurre de forma independiente. Una de las ventajas principales es que no requiere de un grabado ácido. Ahora las resinas tienen que preparar al diente y grabar con un ácido al diente. O sea, como, pues sí, prepararlo para la adhesión, que esto es abrir los túbulos dentinarios, que está relacionado un poco con la sensibilidad dental después de colocar una restauración. Y, básicamente, este grabado también se relaciona a que puede generar daños con la pulpa dental, que es el nervio que está dentro de los dientes. Y, bueno, nosotros tenemos la ventaja que la amalgama no requiere hacer ese procedimiento. Otra de las ventajas, pues, como ya lo hablábamos, es su alta resistencia al desgaste y a las fuerzas de masticación. Son de los materiales que se comprueben durabilidad más tiempo. Volviendo al punto, un tiempo de vida aproximado de 15 años, pero habiendo restauraciones que tienen más de 20 años y siguen utilizándose. Dentro de las ventajas, pues, es esta posibilidad al final de que nosotros podamos tener un material mucho más, mucho más duradero. Hay algo bien importante que yo siempre lo recalco. Una cosa es la propiedad del material y otra cosa también el operador como lo utilice. Claro. Si está indicado completamente una amalgama, tiene sus paredes fuertes, etc., va a comportarse con todas sus propiedades como tal. Pero si empezamos a pasar por fuera, el que la pared ya no está muy gruesa, etc., entonces ya empezamos a tener problemas significativos, ¿verdad? Esas son como características, digamos, que equivaldrían algo así como a la planeación en la construcción. Entonces, un constructor, un arquitecto, tiene que calcular las fuerzas para que resistan el material. Entonces, si nosotros no calculamos la fuerza de acuerdo al tamaño, al tejido remanente, pues, entonces, a la hora que pongamos la amalgama, por muy buena que sea la amalgama, pues, entonces, la duración no va a ser la que quisiéramos, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar ahora de las desventajas que pudiera tener la amalgama. Primero, requiere dos citas y eso puede ser una desventaja. Un paciente va en una cita, se hace la preparación y se coloca a lo mejor la amalgama y en una siguiente se tiene que dar un pulido y eso pudiera ser una desventaja en tiempo. Para el dentista también, perder dinero, etcétera, ¿verdad? Otra, la desventaja principal de la amalgama es que es un metal y no es absolutamente estético. Entonces, pues, es algo que se ve con el paso del tiempo, puede tomar hasta un tono oscuro o negro, inclusive el mismo metal y, pues, no tener un efecto positivo en relación a la estética. Otra de las desventajas que pudiera tener es que los metales son más conductores térmicos y a veces ciertas temperaturas o el choque con otros metales pudiera generar algún tipo de reacción. Una desventaja también de la amalgama es que cuando se cristaliza tiende a expandirse. Volvemos al punto que si no respetamos criterios de grosores de paredes en piezas, etcétera, pudiéramos generar una microfractura por esta situación. Y la desventaja principal es en el manejo, que requiere un manejo muy cuidadoso del mercurio. Yo te decía que es muy posible que la amalgama vaya a desaparecer como material de restauración, pero no tanto porque se compruebe el daño en la salud de los pacientes, sino más bien el daño que genera al medio ambiente y a los desechos, porque lamentablemente deben de tener un cuidado y un manejo específico que no se les da. Y pues a veces, otra de las desventajas es que a veces requerimos hacer una preparación un poquito más amplia para hacer la retención de la amalgama. Recordándoles, la amalgama, el medio de unión es el contacto, es una retención mecánica. Entonces, la preparación tiene que tener un diseño específico. Entonces, a veces hay que cambiarle un poquito más o hacerlo más amplio para que se pueda detener la amalgama. Para las personas que nos están viendo en casa, pues se les hace como un socavado por dentro para que la amalgama no se vaya a salir, ¿verdad? Exactamente. La resina, entonces, es el material que se parece un poco estéticamente al diente o un mucho. Este, dentro de sus ventajas principales es la estética. Vemos que la estética ha variado y ahora lo más natural es lo más estético. Entonces, ponerte una amalgama prácticamente puede perderse en relación a que se ve exactamente igual. Otra de las ventajas es que se coloque en una sola cita. No requiere que el paciente regrese de otra vez para hacer terminada la resina, que esa es una ventaja también principal. Otra de las ventajas que se le llama preparación mínimamente invasiva, quiere decir que podemos tener una cavidad muy pequeña y colocar resina en ese lugar y que pueda ser retenida porque el medio de fijación de una resina al diente ocurre por medio de adhesión. O sea, hay la forma en la que el material se introduzca dentro de los túbulos dentinarios del diente y genere esa retención adhesiva, que es una de las ventajas principales. Y, pues, evidentemente dentro de las desventajas pudiera ser, pues, que necesitamos grabar al diente. O sea, hacer esa limpieza profunda de túbulos que pudiera generar una, después una sensibilidad operatoria del diente. Y, pues, tiene las ventajas principales. Una de las desventajas de la resina es que es más costosa que la amalgama, por ejemplo. Entonces, eso también puede ser un factor para poder decidir sobre una restauración u otra. Y hay algo bien importante, doctor, que a mí me gusta rescatar. Nosotros hablamos de propiedades, ventajas y desventajas de un material. Pero mira, el día de hoy, la tecnología ha avanzado tanto que la desventaja del grabado ácido se ha disminuido altamente. La retención de las resinas ha aumentado grandemente. La estética también. O sea, la resina está realmente tecnológicamente hablando, avanzando a pasos agigantados. Las desventajas que se tenían en un principio, ahora ya casi no se tienen. Entonces, realmente está avanzando tecnológicamente y es un material bueno. Pero hay algo que también quiero comentar. Las resinas hay de calidades a calidades. Tú puedes comprar en el depósito dental una jeringa de resina que cueste 300, 400 pesos. Y una resina que cueste 2,000 pesos. Esa es la verdadera diferencia en cuanto a, o sea, en cuanto a la ventaja. ¿Sí me explico? Entonces, a veces el no utilizar un material, este, vamos, el que yo te diga, es mejor la amalgama que la resina. Pues también depende cuál resina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una situación multifactorial. Y ahí el paciente está en nuestras manos. Realmente él va a confiar. Abre la boca. Y prácticamente, bueno, pues nosotros le damos el costo. Y prácticamente él va a confiar en la resina que le vamos a colocar. Entonces, ya está en nosotros como odontólogos. Entonces, pues utilizar un buen material para que esa resina, obviamente, tenga mayor adhesión, menor contracción y mayor permanencia en boca después de que se coloca. Con la menor cantidad de riesgo posible de que vaya a fallar. Claro. Mi conclusión personal con respecto al uso de amalgamas o resinas. El día de hoy yo sigo colocando amalgamas y resinas. Sabiendo que una tiene características específicas que puede favorecer al paciente en situaciones diversas, costos, tiempos, estética, etc. Y hay resinas que tienen otras características que pueden resolver otros problemas. Creo que son opciones al día de hoy que se pueden utilizar con toda seguridad. También creo que el manejo y la marca y la habilidad para colocar los materiales pueden hacer una diferencia significativa. Y creo también que la amalgama va a ir desapareciendo. No tanto en relación a la toxicidad del mercurio en nuestro cuerpo, sino más bien por medios ambientales. Sí hay, y comentabas tú al principio, hay muchos estudios y de verdad hay mucha investigación sobre la toxicidad del mercurio por la amalgama. Hay mucho y hay unos que comprueban que sí, pero también hay estudios que comprueban que no. Exactamente. Y el rango también, hay estudios que comprueban con 10 pacientes, o sea, si me explico que no tienen un factor fundamental que nos pueda garantizar. Y si tal fuera, o sea, si en este momento existiera una comprobación real de que el mercurio que contiene la amalgama es un efecto que se tiene que quitar, ya definitivamente ya no habría, ya no se utilizaría, ya estaría prohibido la utilización y eso todavía no llega a la eficiencia. Fíjate que en Europa, en algunos países, ya ha estado prohibida desde hace aproximadamente 10 años. Y yo sigo esperando a ver que bajen sus índices de concentración de estas enfermedades y padecimientos psiquiátricos, renales, hepáticos, o sea, de su salud. Y no ha sido así, o sea, sigue siendo sus mismos problemas. Y ese es el puede causar, ese es el punto. Ahora, si a ti te dicen, yo siento que en eso se basa la decisión del día de hoy, si a ti te dicen, yo te puedo poner este material que pudiera causar esto no está comprobado, y uno que no lo causa, pues tú eliges el que no lo causa. No corres el riesgo. Exacto, porque ya tenemos esa posibilidad y porque ya buscamos estética, etcétera, ¿verdad? Bueno, Fernando, desgraciadamente hemos llegado al final del programa y solamente me queda invitarlos a ustedes a que nos sigan viendo aquí en TVUG. Nos vemos en una emisión más de Odontología para Todos. Hasta luego.